Tener ilusión por la vida, incluso enamorarse después de los 60 años, representa un beneficio de amor para Ricardo y Miriam, quienes conviven en el hogar de ancianos América Labadí de Santiago de Cuba y hoy contrae matrimonio simbólico. Esta es la primera boda que hacemos en el hogar desde que se inauguró. Nos ha dado trabajo, pero puedo decir que agradecidísimos estamos todos los trabajadores del apoyo que nos ha dado el Palacio de los Matrimonios, nos colaboró excelente, nos prestaron los trajes, el tema del abogado también, los compañeros de los TCP nos ayudaron con los globos, la decoración, los trabajadores aportaron cosas de su casa también, el maquillaje y demás. Trajimos cocineros y tenemos también los cantantes, tenemos músicos que participan en las actividades del Indomar y apoyamos aquí la actividad del hogar para que ellos se sientan con mayor satisfacción, se sientan bien los viejitos. Dicen mucho que el amor no tiene edad, pero usted sabe cómo es uno, se pone que están muy mayores, para estar en eso, que es el enamoramiento, que es para jóvenes, veis, son tabúes que existen en la sociedad y eso realmente no es totalmente cierto. Es el momento que tienen para dar y recibir cariño más cerca, a parte del que nosotros podemos brindarle. Y ellos se sienten que necesitan uno del otro porque no pueden estar separados. Logramos armarle un cuarto de matrimonios, van a estar los dos junticos, en camitas individuales, pero bueno, van a tener un espacio de poder compartir y tener un poquito más de privacidad. Son dos abuelos que están en amplias facultades mentales, con muchos deseos de estar juntos y que bueno, por las condiciones del hogar, cada uno vivía en cuartos separados con otros abuelos más. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario y lo vamos a tener que estén juntos, es lo que queremos, que compartan el poquito que les queda por vivir, que estén por lo menos felices, es lo que nos toca. Nunca es tarde para dar el sí quiero al lado de quienes se aprecian. Miriam, ¿qué es lo que le enamoró de Ricardo? Sus condiciones de hombría, atención principalmente, comprensión ante todo, que eso es lo principal de un matrimonio. ¿Hoy vieron el sí? Sí, señorita, ¿y por qué no? Podemos ser un matrimonio feliz y tenemos que llevarnos muy bien entre ambos cúñigues. ¿Cuál es el paso siguiente? Seguir los mismos pasos que los llevo en este momento con ella. Atención. Atención con ella. Bueno, vamos a esto. Pues muchas felicidades. Muchas gracias, señorita. Los novios, entre ambos, suman más de 130 años dorados y comparten la dicha de rodearse de una nueva familia. Así continúan sus vidas y comienzan el trazo de una historia que es para siempre. Joanny Suárez y Noraleidis Becerril Caballero, Canal Cubano de Noticias.